¿Qué es el momento ideal para tomar una copa de vino? El momento ideal para tomar una copa de vino, yo creo que a partir del inicio con el aperitivo y a partir de ahí casi cualquier momento del día. ¿Qué es el momento ideal para tomar una copa de vino? Cualquier época del año es muy buena. Es verdad que cuando los vinos están empezando, en la elaboración en la bodega, ir probando todo lo que ya va saliendo de la naturaleza es muy interesante y es muy emocionante. Entonces quizás octubre, noviembre son épocas intensas para probar. Un vino con bastante intensidad de fruta, con una crianza muy ligera, un vino envolvente, redondo, bien estructurado, que me lleve a algún sitio y que, sobre todo, pueda disfrutar en buena compañía. Bueno, yo creo que con buenos amigos es el momento ideal o es la combinación ideal, pero también con gente que acabas de conocer, pero que sean tan amantes del vino como tú, pues siempre te pueden aportar una visión diferente y una chispa distinta. En un lugar cómodo, relajado, con música, con un buen libro, donde pueda disfrutar el vino en toda su expresión. Por supuesto, claro que en casa. Bueno, en la restauración me encanta porque la posibilidad de combinarlo con la comida me parece que es fantástico, pero en casa, sí, incluso mientras estás preparando la comida es un buen momento. Yo soy muy ecléctica, a mí me gusta casi todo, la música clásica, éxitos de indie, de cualquier cosa de pop. Pues creo que una parte de novela histórica me gustaría y también algo de ficción en sentido policíaco, un poco de misterio, algo así combinaría muy bien. Bueno, a mí la película en la que puedo pensar siempre es Blade Runner. Es mi película fetiche, entonces si quisiera volver a verla, pues igual, mira, probaría a hacer una buena combinación con algún vino. La criada sería una serie como para pensárselo, porque aún estoy un poco intentando descubrir de qué va el asunto. Hay otra serie, Homecoming, que es de la vuelta de los soldados, que también me pegaría algo así. Homecoming, que es de la vuelta de los soldados, que es de la vuelta de los soldados. Un plan de dieses, voy aapparackal. Una serie, homecoming, que es de la vuelta de los soldados. Un plan de esas, допus, con un producto de susrollos. Gracias por ver el video.